¿Y qué es lo que va a dar? Yo que salgo con mil pesos y lo que traigo es una fundita que me río por el camino. Esto está terrible, terrible. El pollo está a 70 pesos y todo está caro. La situación está mala, está difícil, muy difícil. Y ya pone peor. La carestía no ha parado desde el inicio de la pandemia hace 15 meses. Las autoridades realizan programas de ventas populares en un intento por mitigar los efectos en los ciudadanos. Gracias.